Cuando vamos a ver una exposición procedente de otro museo, no solemos preguntarnos qué hay detrás de ella y cómo han llegado hasta ahí las obras. De esto se encargan las personas del área de registro, como Isabel Ben Nassar. Yo siempre digo, cuando hablo del registro, que nuestra labor fundamental es la de coordinación. Entonces, ¿de qué nos ocupamos? Pues por un lado, de recibir todas esas nuevas adquisiciones, de darles número de inventario, de reflejarle en el libro de registro, de conseguir toda la documentación, desde certificados del patronato, hasta órdenes ministeriales, hasta la procedencia de esa obra, darle entrada con un número temporal, darle luego el número de inventario definitivo y el número de catálogo que va a llevar, y demás. Eso por un lado. Por otro lado, nos ocupamos también de todos los préstamos que se hacen fuera del museo que aprueba el patronato. Desde llegan una serie de exposiciones autorizadas, y entonces tú hay, a partir de ahí, nacionales o internacionales, y tú mandas los papeles, las condiciones de préstamo, les pides el transporte, las fechas, la empresa de transporte, en qué fecha se va a trasladar, te aseguras de tener la documentación que necesita, certificado de seguro, permisos de exportación temporal, en el caso de las internacionales, los partes de entrada y de salida, toda la documentación interna, buscas el correo, que es la persona que acompaña a las obras, a sus distintos destinos, organizas el viaje de ese correo, a veces hacemos también de correo, y luego lo mismo para las vueltas, y luego también llevamos el inventario de marcos. Y, como no, se coordinan todas las actividades del equipo de montaje, de los responsables de mover las obras de arte físicamente, que aunque parezca increíble, en el Prado son siete u ocho personas. Hay un jefe de brigada, y luego los demás, y que entre ellos se mueven el museo entero, siempre que hace falta, moverlo a salas, moverlo a sala de embalajes, moverlo a restauración, llevarlo a gabinete técnico también, para hacerle estudios técnicos, radiografías, y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas se gestionan desde registro. ¡Gracias!